Este es el primer campeonato de cafés filtrados que se hace en el Norte del Huila, en marcos de esta primera feria de café especial del Norte del Huila, donde ocho baristas de toda la región, cinco de ellos aprendices del SENA y tres externos, van a medir sus habilidades en preparación de cafés filtrados de alta calidad, bebidas de alta calidad y en servicio al cliente, donde en dos servicios, en dos tipos de competencia, un grupo de jueces sensoriales, que son tres acompañados de un juez líder, van a evaluar estos aspectos, calidad de la bebida, servicio al cliente y la capacidad de dar los descriptores y de acertar en los descriptores sensoriales de esta. ¡Gracias!